Un cómico que ha creado parodias e imitaciones que ya pasarán a la historia. El padre de Superñoño, Onofre, Enuto Mohamuto, está preparando un nuevo programa. Y eso siempre es bueno, pero es igual la excusa. Siempre mola recibir a Joaquín Reyes. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Gracias. Joaquín, Joaquín. Gracias, gente maravillosa. Joaquín, Joaquín. Andreu. Andreu, buena fuente. Joaquín. Andreu. Moraría hacer una entrevista todo el rato así, ¿no? Y luego, de vez en cuando, es de traca. No das puntadas sin hilo. Es de traca. Pues oye, yo tengo una teoría que es con un amigo que nos conocemos hace 40 años ya, casi, que yo digo, cuando tengamos 70, si llegamos, tú y yo nos podemos sentar en una mesa o en dos sillas y ni hablar. Solo, por ejemplo, dar conceptos. Por ejemplo, Movistar. ¡Ah! Porque, ¿para qué hablarlo si ya lo hemos hablado? Claro. Y el propio concepto te trae un montón de información. Para una persona mayor, pues está muy bien eso. No, está muy bien. ¿No? Yo me he dado cuenta, bueno, hay una frase de Isabel Pelle que a mí me gusta mucho. Claro, claro. Bueno, una. Muchas, muchas. Muchas. Pero hay, esta en concreto dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos seguido? Pero, porque yo me doy cuenta que cuando estoy con mis amigos, estamos, pues el otro día, eh, 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 o sea, no hay, no, no, no hay nada fluido en nuestras conversaciones. Mira, me. Y entonces decimos, ¿te acuerdas cuando hablábamos seguido? Sí. Y esa frase de Isabel Pelle, y bueno, lo quería contar aquí. Sí, sí. Oye, ella tira una, ella, muchas gracias por esta, no, de verdad. Mira, sí, porque tú tienes amigos también de toda la vida, que se dice, ¿no? Que es un concepto muy abstracto. Sí, tengo amigos de toda la vida. Claro. Y la verdad es que... ¿Ves? No estás hablando seguido ahora, eh. No, no, entonces, no, sí, tengo amigos de toda la vida, y la verdad es que lo hemos gozado cosa bárbara. Sí, eh. Y ahora ya casi nos entretenemos en recordar lo bien que lo hemos pasado. Porque ahora ya a esta edad ya no sales a vivir aventuras, sino que ya sales, o sea, quedas, mejor dicho, para decir, ¿te acuerdas cuando...? Claro. Uy, cómo lo... ¿sabes? Y es todo un puro evocar. Pero si tú eres muy joven, hombre, no me digas eso. Sí, bueno, tengo 41 años. 41 años. Bah, pues... 41 años, no, no, o sea, soy joven. No. Pero ya... ¿Tampoco? No, tampoco. Tampoco te pases. No, es que es muy jodido lo tuyo. No, 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 no. Yo, por ejemplo, tengo 51, yo ya sé lo que tengo. A mí no me vas a engañar. ¿Tú tienes 51? Sí. Pues... Súper bien. Ah, bueno. Has hecho un pues. No, súper bien. Me ha gustado el pues. No, tío, no, no. Los 50 son los nuevos 40. Ah, sí, eh. Estoy convencido, te lo digo en serio. Y los 40, los nuevos 30. O sea, se ha corrido todo, se ha corrido todo. Ha habido como un corrimiento de fallas de décadas, ¿no? Sí. O sea, yo estoy ahora en los nuevos 30. Por supuesto. Vale, pues entonces ahora, una vez que sé esto, mañana ya a tope otra vez. Claro, claro. ¿Tú no has visto esos hombres de 70 con sus zapatillas deportivas, su pantalón, claro? Sí. Venga, su suéter. Pero eso es porque han comido campo frío, cuando tenían que comer campo frío, han comido campo frío y ahora están... Bueno, y Wyoming, guayo, guayo. Bueno, hablando de personas mayores, claro. Tiene 60 años. Sí, 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 sí. Que esto no sé si lo sabéis, bueno, no es ningún secreto. Sí, sí, más de 60, ¿eh? 61. ¿No tiene 63? No, en serio. No, no, no. Vale, vale, vale. 61, pero bueno, esto lo miramos ahora que alguien vaya mirando la Wikipedia y nos diga. Y está, joder, está hecho un tritón. Pero, como dice la sabiduría popular... O sea, tiene pecho palomo, pero está hecho un tritón. Y también, no, un abrazo desde aquí para Wyoming. Pero como dice la gente mayor, dice, sí, pero ya pegará el bajón. Que eso es terrible, porque es como si estuvieran esperando que llegara esa cima, ¿no? En tu vida. Como si la vida, en un momento dado, te pasa la factura entera, ¿no? Claro. Y hasta ahora, tal, toma, pau. Y ahí ya pegas el... Pero en una siesta, ¿eh? Te echas fresco y te levantas. No, no, ojalá no le pase a Wyoming, que lo necesitaba mucho. Y a ti también, porque anda que no te has disfrazado tú en la vida, ¿eh? Muchísimo. Madre mía, igual para varias vidas, ¿no? Sí, he hecho muchos mamarrachos y me he disfrazado ya, pues, muchísimo. Y luego, lo que son las parodias manchegas, llevo ya ciento y muchas, como todos sabéis, con la misma voz, el mismo acento. O sea, no hay precedentes en ese sentido de cara dura y poca vergüenza por mi parte, cuando hay gente que se dedica a imitar y lo hace muy bien y yo estoy ahí con esta bromilla estirada ya, pues, más de una década. Claro, claro. Está durando la broma mucho, ¿no? Claro, joder, yo como nadie me dice nada, sí, pero un día, claro, un día van a venir los inspectores de bromas y van a decir, oye, tío, esto tiene que haber acabado hace ya cinco años. No, pero lo que no te curras por ahí, que además te lo han comprado, sí que por maquillaje y tal, que eso inventaste casi un canon nuevo. Sí, pero esto es porque tuve la suerte de conocer a dos personas maravillosas, Nacho Díaz y Óscar, El Monte, y ellos me hacen unos maquillajes increíbles que ya son la mitad de la broma. Sí, sí, sí. Esos maquillajes ya cuando me veo maquillado así, me meto tanto en el personaje y ya me sirve tanto para hacer comedia que para mí es una suerte y eso, como la imitación de voz está así como está hecha, pues yo quería que los maquillajes fueran muy sofisticados. Ya, 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 era un plan, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que eso también, pues me lleva a estar cinco o seis horas ahí sentado, aguantando maquillaje. Pensando tus cositas. Claro. Por eso luego estás así, es que también, claro. No, no, claro, claro, claro. No me viene esto por casualidad. No, hombre, yo cuando estoy ahí sentado y tengo que estar cinco horas digo, ¿cuándo me pareció que esto era buena idea? Ya, ya, ya. Pero me dejo hacer y al final siempre merece la pena. Oye, lo del programa Face to Face para cuatro, porque este programa se venía comentando mucho y ya se va a hacer, ¿no? Parece ser que sí. Vale. Parece ser que sí. Que al final no nos hemos querido precipitar, lo hemos estado preparando bien, porque la tele ya sabes que todo va muy rápido y lo quieren, nosotros hemos dicho, vamos tranquilos. Y ahora ya por fin vamos a empezar a emitir. Estamos grabándolos y nos está quedando eso Boccati di Cardinale. Ya. Entonces, Boccati, esto es que tú te mimetizas otra vez, pero con el tipo delante o la tipa. Aquí la cuestión es, cojo a un invitado, lo entrevisto durante varios días en distintos sitios, ¿no? Sí. También a gente de su entorno. Entonces, me voy haciendo como un retrato del personaje psicológico y en los últimos diez minutos del programa, yo ya maquillado como él, hago un cara a cara. Entonces, él tiene la oportunidad de entrevistarse a sí mismo. No, no, esto es una movida muy tocha. O sea, si queréis paro, lo pensáis bien y sigo. Ahí está. O sea, yo voy a seguir haciendo las parodas estas a las que he hecho referencia antes, pero esta vez con el tío delante o la muchacha. Ya, ya, ya. Y claro, eso… ¿Y esto cómo se lleva? ¿Ya cuando has vivido alguno? Pues… Porque los cómicos somos todos unos cagados. Sí, no, no, no. Nos gusta dar pedradas, pero luego… Claro, no, no, yo soy un cagado a todo… Bueno, soy un cobarde solo en circunstancias. Ya. Luego, el resto del tiempo no soy cobarde, pero hay veces que sí. Nunca hasta ahora… O sea, siempre había intentado evitar encontrarme con la persona paralelada, pero aquí he ido directo. Y por ahora muy bien. Muy bien porque, claro, hombre, es un momento casi mágico cuando se produce esa… Sí, sí. Esa duplicidad, ¿no? Ese juego como de espejos del personaje y la parodia juntos. Entonces, de repente el invitado se queda como mirando, expectante, ¿sabes? ¿A sí mismo? Claro, a sí mismo. Y hay un momento así como de… Sí. Y la verdad es que muy bien. Oye, ¿vas a hacer un Bertín Osborne? Joder, encantaría. Porque eso es la NBA de ese formato, ¿no? Claro. Tendrás que trabajar no solo a caras, sino también un poquito a zona baja. Claro, y luego… No, y luego la cachaza que tiene Bertín. La cachaza. La cachaza. Que eso es un trabajo psicológico. Sí. Pero Bertín ahora pues… Bertín es lo más, ¿eh? Bertín ahora mismo… ¿Tú te has fijado en eso o no? Sí, o sea, ahora mismo es el recopetín. O sea, es lo más. Es lo máximo. Sí, sí. O sea, ha cogido las entrevistas y las ha lanzado ahí… Es nuestro Larry King. Claro. Es nuestro Dan Raider. ¿Quién lo iba a decir? Porque no nos olíamos la tostada con Bertín. Nosotros… Él estaba haciendo teatro ahí con… Sí, sí, con Arévalo. Con Arévalo. Sí, sí, sí. Ahí siguen, por cierto. Y ahí siguen. Son el tótem del humor. Sí, sobre todo cuando Arévalo se pone encima de él. Sí, sí, sí. Ah, hombre, que era el tótem del humor. Pues oye, con muchas ganas de ver el face to face en cuatro, que te vaya muy bien. Pero tú siempre trabajas también con tu cachaza artística. Es decir, no le pones presión a las cosas, haces una cosita y luego te vas. Tienes, si me permites, unos huevos muy grandes, ¿no? Tengo unos huevos como cocos y el umbral del trabajo muy bajo. O sea, yo necesito… O sea, esto de así ir a tope, no. Necesito ir poco a poco. Sí, sí. Porque también soy manchego y eso, pues… Yo te he llevado unas horas al día, ¿no? Claro, claro. Eso… Claro. Pues ahora yo no… Tengo una sorpresa para ti, Joaquín. Tengo una sorpresa, sí. Igual te va a sorprender, claro, al ser sorpresa. ¿Pero una sorpresa? Sí, claro, porque de alguna manera te vamos a engañar un poquito. Te hemos engañado. Te hemos traído engañado. Ah, que no era… Ya, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ya verás. Que estoy atando cabos. O sea, que no era solo hablar del programa. No, que también, ¿eh? Cabrones. No, no, no. Me queréis hacer un diario de Patricia. Me habéis traído a alguien. ¿Es eso? Sí, sí. Sí, pero fíjate el paquete que bonito. Has contado lo tuyo y ahora viene lo bueno, ¿sabes? La chicha o la mandanga guapa. ¿No será un antiguo casero? No, 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 no. Bueno, creo que no. Hay alguien a quien hace mucho tiempo que no ves que quiere decirte algo. Por favor, recibimos y estemos todos a la altura a Enjuto Mohamuto. Ya voy a buscarlo. Aquí está. Bueno. La gente está entusiasmada viéndolo. Bienvenido, Enjuto. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, he venido porque quería decirte una cosa, Joaquín Reyes. Te odio. Te odio con todas mis fuerzas. Pero a mí, ¿por qué? Pues porque me abandonaste. Era mi creador, mi demiurgo, mi titiritero terrorista. Y te fuiste. Te fuiste. A ver, yo también tenía que hacer mis mierdas, Enjuto. Compréndelo. Ni en todo este tiempo ni una llamada, ni un email, ni un WhatsApp, ni un DM en Twitter, ni un Skype, ni un FaceTime, ni un Hangar, ni un chat de Yahoo, ni un chat de Yahoo, ni un chat de Rulé, ni un Periscop, ni un Snapchat, ni un chat de Tinder. Bueno, sí, vale, vale. Yo creo que ya se ha entendido, Enjuto. Vale, vale. Creo que el mensaje se ha captado. Enjuto, se ha captado. Puede que sea un dibujo de flash salido de tu mente, pero también tengo mis sentimientos hechos de píxeles, pero sentimientos al fin y al cabo. Y nunca, 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 nunca te perdonaré. Hombre, Enjuto, lo siento mucho, la verdad. Vale, te perdono. Te doyaba con todas mis fuerzas, pero tengo muchas. Te doy algo bajo tenso. Hombre, claro que eres bajo tenso, si te creé yo, hombre, te creé así, Enjuto. Pues podrías haberme dibujado algún recambio para el gorro, que ahí dentro tengo unos piojos tan grandes que comen migas de pano. Mira, qué tío. Es un chiste. Bueno, a ver, cuéntanos, ya que estás aquí, ¿qué has estado haciendo esto de este tiempo, Enjuto? Pues viajando a Around the World, he estado en Tokio, en Sydney y en Móstoles. ¿Viajando? ¿Viajando de verdad? Ah, no, de verdad no, por Google Earth. De verdad, dice el tío. Viajar de verdad significa pasar por zonas sin wifi. ¿Crees que estoy loco? ¿Para qué voy a salir de casa si puedo viajar a través de la red de redes? Espera, ¿red de redes? ¿Eso es una palabra un poco desfasada, red de redes? No, red de redes ya no es una palabra viejuna. Ahora se puede decir porque es vintage. Anda. ¿Sí? Bueno, pues oye, tendremos que volver a decir red de redes. A mí me gusta, red de redes. No, al decirlo tú ya no es vintage, vuelve a ser viejuna. Pues tú a viejuna las palabras. Sí, hombre. Vale, vale. Bueno, Juto, y a ver, ¿qué más has hecho? Cuéntanos. Bueno, ya sabes, cosas de internet que no puedo decir en esta casa que tiene un canal de series. No quiero que me espere la puerta la policía de Movistar Plus. Hombre, oye, creo que no existe ese cuerpo, pero yo le preguntaré. ¿No piratees? Que ahora es más barato ver las series en Jumbi, que lo sepas también. Claro. Sí, sí, claro. Narcos, por ejemplo. Bueno, narcos, exacto. Oye, ¿qué has visto en tus viajes? Durante mis locas aventuras he conocido, por ejemplo, al negro de WhatsApp. Anda, ¿y cómo es? ¿Es majo? Sí, es un chaval muy majo con un gran corazón y un gran pene también. Sí. Como se dice en internet, una monster cock. Sí, monster cock. Pero, oye, dinos la verdad, porque creo que hasta la gente se lo merece y nosotros también. La foto del negro de WhatsApp está trucada, ¿no? Claro que sí, el gorro es de Photoshop. Bueno, no le aplaudes que se viene arriba. Y, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer en el Juto? Me voy a ser youtuber. Tengo el suficiente vacío interior, naderías, tío, futilidad y panema, que es un cruce entre Pamplina y Memo, como para triunfar entre las muchachadas. Aún tengo granos, lo que me da un cierto aire de distinción. Oye, y... Oye, pues, está muy bien. ¿Y qué rollo vas a llevar? ¿Vas a ser así gamer? ¿Vas a hacer consejos de belleza? ¿Vas a hacer así esto que hacen sentadillas cósmicas? ¿Esto que es así de gimnasia? ¿Vas a abrir huevos kinder? ¿Qué vas a hacer? Eso está pasado de moda. Voy a mirar muy fijo a la gente mientras musito un triste lamento. Mira. Y así me puede pasar horas. ¿Y esto para qué sirve, Juto? Sí. Hay mucha gente en Interés que para ser feliz solo necesita que alguien le mire a los ojos. Y que más da si ese alguien es un compendio bidimensional de ceros y unos. Eso no tiene importancia. Ninguna hambre o buena fuente. Bueno, pues, oye, sigue igual este tío. Sí, sí, sigue igual, desde luego. Pues muchas gracias, mucha suerte, porque te va a hacer falta. Gracias a los dos por venir. Gracias. Me alegro que tu programa haya servido para recomponer una amistad. No, mi programa, no tu programa. Bueno, que tu programa te haya traído mi programa para recomponer una amistad. Ah, vale. Sí, es que tampoco hablo seguido. Así que muchísimas gracias a los dos en Juto. Y, Joaquín, gracias. Hasta siempre. Vaya, se ha colgado el programa. Bueno, normal, la cadena es nueva y aún claro. Bueno, esto vamos a tener que reiniciarlo. Desplegamos el menú. A ver qué tiene Andreu en mi contenido. Dios mío, qué vergüenza. No tiene nada de porno selfie. Bueno, vamos al lío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!